¡Aprendo en casa! ¡Vado a vacaciones! ¡Vacaciones! Podemos jugar, saltar y explorar Estar en familia y disfrutar Podemos leer, crear y cantar Compartir historias e imaginar ¡Muy chiquitina! Todo el tiempo aprendo, esté donde esté Y en estas vacaciones también lo haré Aprendo en casa, modo vacaciones Aprendo en casa, modo vacaciones ¡Muy chiquitina! ¡Muy chiquitina! ¡Muy chiquitina! ¡Hola niños y niñas de todo el Perú! Yo soy Chancay y esto es ¡Aprendo en casa, modo vacaciones! ¡Yeah! Una propuesta del Ministerio de Educación Para jugar y aprender desde casa ¡Durante las vacaciones! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Aprendo en Casa! ¡Modo vacaciones! ¡Modo vacaciones! ¡Modo vacaciones! ¡Modo vacaciones! ¡Modo vacaciones! Y en estos momentos haré un sorprendente acto de magia para el que necesitaré la ayuda de alguien. Hola, niñas y niños. Hola, Chancay. En estos momentos no soy Chancay. Soy el gran Chancay Dini. Pues hola, Chancay Dini. Qué bueno que llamaste, Martina. Por favor, elige una carta. Pero no me digas cuál es. Yo la adivinaré con mis poderes de mago. ¡Listo! ¡Abra, cabra, bra, bra, bra! Patita de perro, tu carta es... ¡Esta! No, no es mi carta. ¿Tú es tu carta? Me lleva las pulgas. No entiendo por qué no me sale este truco. Ánimo, querido Chancay. Las cosas que más quieres necesitan de práctica. A mí me costó mucho esfuerzo y plumas. Convertirme en reportera. ¡Ay! Sí, y también tuve muchos errores. ¡Mmm! ¿Y también sentías algo feo aquí? ¿Cómo cuando las cosas no te salen como tú querías? ¡Pues sí! Esa sensación se llama frustración. No nos gusta, pero hay muchas cosas que podemos hacer para sentirnos mejor. ¿Cómo? Por ejemplo, respirar hondo. ¡Oh! ¡Oh! Conversar sobre la que te está molestando. O hacer un poco de movimiento para llenarte de energía y ayudar a tu mente a tener nuevas ideas. ¡Guau! Entonces, soy un perro con suerte. Porque es tiempo de mover todo, todo nuestro cuerpo. Con un, dos, tres, me muevo otra vez. ¡Guau! Hola, niñas y niños de Aprendo en Casa. Yo soy Héctor y es momento de uno, dos, tres, me muevo otra vez. Ahora, vamos a prepararnos. Yo ya tengo mi espacio de juego libre de muebles. Tengo ropa cómoda para... ¿Saben qué? En realidad, esta ropa ya no está siendo tan cómoda. Porque hace un poco de calor aquí. Creo que mejor voy a buscar algo que ponerme. ¡Ya vengo! ¡Ahora sí! Tengo ropa cómoda y fresca para moverme. Y tengo mi agua para refrescarme y mi toalla para secarme el sudor. ¿Ya están listos? ¡Ahora sí! ¡Empecemos! Y como ya es costumbre, comenzaremos activando nuestro cuerpo. Y vamos a hacerlo parte por parte. Comenzaremos por los dedos. Me gusta esa música. Muñecas. Codos. Dedos, muñecas, codos. Sin dejar de mover los dedos, movemos las muñecas, los codos, los hombros ahora. El pecho. La espalda. El cuello. La cadera. Las rodillas. Los pies. Y todo el cuerpo a la vez. Dedos, muñecas, codos, hombros, cuello, pecho, cintura, cadera, rodillas, pies. ¡Ya está! ¡Miren lo que me encontré! Y con esta varita podremos convertirnos en lo que nos provoque. A ver, ¿qué será lo primero? ¡Ya sé! Tengo una idea. Abra, cadabra, pata de cabra, varita mágica, que mis amigos y yo nos transformemos en una pelota. ¡Bum, bum! ¡Ey! ¡Soy una pelota! ¡Bum! ¡Miren cómo rebozo! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Y puedo girar también! ¡Bum, bum, bum! ¡Jeje! ¡Me encanta hacer pelota! ¡Ju-jú! ¡Ya! ¡Aquí está! Varita mágica. Ahora quiero transformarme en algo, algo especial. Algo que se puede estirar mucho. ¡Un elástico! ¡Abra, cadabra, pata de cabra! Varita mágica, que mis amigos y yo nos transformemos en un elástico. ¡Y nos estiramos porque somos elásticos! ¡Bum, bum, bum! A ver, mis amigos, estírense mucho como un elástico. Pero un elástico no solo se puede estirar, sino se puede encoger y estirar y encoger y estirar. ¡Vamos! ¡Bum, bum, miren qué flexible que soy! ¡Bum, bum, 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 bum. A ver cómo lo hacen ustedes, elásticos. ¡Qué bien! ¡A estirarse mucho! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya! ¡Genial! Varita, ¿dónde estás? ¡Oh! ¡Ustedes la tenían! Muy bien. Ahora vamos a transformarnos en otra cosa. ¿Qué les parece? Con este calor quisiera ser un hielo. ¡Un hielo! Vamos a transformarnos en un hielo. ¡Abracadabra! ¡Pata de cabra! ¡Varita mágica! ¡Que este cuerpo se transforme en un cubito de hielo! ¡Y el de las niñas y niños también! ¡Ya está! ¡Soy un cubito! Pero, un momento, está haciendo mucho calor. Y ahora, el cubito se está derritiendo. A ver, amigos, ¿cómo sería si nos derretimos como un cubito? ¡Vamos a derretirnos! ¡Oh! ¡Soy un cubito derretido! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Vieron? El cubito se derritió. Pasó de hielo a agua. ¡Oh! ¡Vamos a derretirnos! ¡Todos a derretirse! ¡A ver! ¡Me encantó eso! ¿Qué cosas se derriten, chicos? ¿Conocen otras cosas que se derritan? ¿Ah? ¿Sí? ¡Claro! ¡El chocolate! ¡Se derrite el chocolate con el calor, ¿no? ¡Aquí está mi varita! Ahora sí, un último objeto que me encante. A ver, que tenga movimiento. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Varita mágica! Que mis amigas, amigos y yo nos transformemos en... ...una olla de canchita popcorn. A ver, ¡abracadabra, pata de cabra! Que este cuerpo y el de las niñas y niños se transformen en una olla de canchita popcorn. ¡Popcorn! ¡Vamos! ¡Todo saltando como si fuéramos popcorn reventando! A ver... ¡Pata, pata, 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 pata! ¡Ay, qué divertido! Oh, creo que ya vinieron a recoger la varita. Bueno. Adiós, mano amiga. ¿Se la llevó? Bueno, pero nos hemos divertido mucho, ¿sí o no? ¡Qué bien! ¡Uf! ¡Me cansé! Vamos a calmarnos ahora un poquito. Vamos a tomar aire y lo vamos a botar entre los dientes. Así. Ahora lo vamos a botar con la boca abierta y en tres tiempos. Así. Ahora con la boca abierta en un solo tiempo. ¡Vamos! ¡Una más! Ya está. Ahora sí, vamos a usar nuestra toalla para secarnos y nuestra agua para hidratarnos. ¿Les gustó el juego? ¿Qué les parece si ahora, después del programa, ustedes dibujan qué les gustó más? Y no se olviden que después de jugar siempre nos lavamos bien las manos. Ahora los dejo con Perroso que tiene un anuncio importante para los padres. Adultos en casa, propicien juegos de movimiento con algunos materiales de reuso. Empleen cajas de diferentes tamaños y telas. Sorpréndanse con las innumerables ideas que podrán tener su niña y su niño. Ya nos vemos. ¡Gracias, Perroso! ¡Qué buen programa hemos tenido! Nos vemos la próxima en... ¡Uno, dos, tres! ¡Me muevo otra vez! ¿Y cómo te sientes, Chancay? Muy bien. Todo ese movimiento hizo que me sintiera... ...mucho mejor. Y también me ayudó a tener nuevas ideas. ¡Qué bueno! Sí, ahora sé que para mejorar es solo cuestión de tiempo y práctica. Bien dicho. Y cada vez que aparezca una moción que no te guste... Podemos hablar sobre ello, respirar profundo o hacer un poco de movimiento. ¡Chirrin! Uy, pero ya casi es el turno de calcetín. Martina, ¿esta era tu carta? Sí, esa era. ¡Felicitaciones, Chancay! ¡Lo lograste! Ya saben, amigos y amigas, con práctica y paciencia podemos lograr muchas cosas. ¡Hasta la próxima! Martina, lo siento. Olvidé que ya era mi turno en el programa. Así veo, calcetín. ¿Qué estabas haciendo? Estaba cantando. Es que es el único momento en que puedo hacerlo. ¿Y eso por qué? Es que como los adultos están trabajando en casa, a veces me dicen que no haga ruido. Y eso no me gusta. ¡Oh! Te entiendo, calcetín. Podría ayudar un poco que te pongas en sus zapatos. ¿Que me pongas sus zapatos? ¡No! Que te pongas en sus zapatos. Eso quiere decir que intentes comprender que si en casa piden silencio, no es por fastidiarte, sino porque necesitan trabajar con menos ruido. No lo había pensado así. ¿Y qué puedo hacer? Pues como reportera, tengo muchos datos interesantes. Pero creo que la historia que veremos a continuación puede ayudarnos un poco. ¡Es cierto! Es tiempo de leemos juntos. ¡Miren lo que encontré! Un casco amarillo. Sospecho que uno de los personajes de este cuento lo ha traído y lo ha dejado por ahí. ¿Lo leemos juntos? Vamos a leer este cuento. El Muki. Los textos son de Cucha del Águila Hidalgo y las ilustraciones de Natalí Sejuro Aliaga. ¿De qué creen que trata este cuento? ¿Ah? El Muki, sí. Jacinto es el papá de Martín, Flor, Facundo y Juan. Un día, Jacinto fue a trabajar a la mina. En la mina, él y otros mineros trabajaban día y noche. Apenas descansaban. En las entrañas de la montaña, cavaban y cavaban, formando laberintos y socavones buscando minerales. El trabajo era rudo y las rocas eran duras. Cavaban y cavaban, pero solo piedras se encontraban y del mineral nada. Ni oro, ni plata, ni cobre. Una mañana, Jacinto se perdió en el laberinto de los socavones. Estaba buscando la salida cuando de pronto escuchó. ¡Plic! 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 Miró. Eran gotas de agua que resbalaban y caían. Luego, escuchó. ¡Shh! Miró. Era una fuente de agua que corría. Y ahí escuchó. ¡Pic! ¡Pac! ¡Pic! ¡Pac! Se acercó despacio. Y en la mina oscura, vio un hombrecito pequeñito, pequeñito. Brillante como el oro. Con casco, pico y pala. ¡Con barba! El hombrecito cavaba. ¡Pic! ¡Pac! ¡Pic! ¡Pac! ¡Pic! ¡Pac! Recogía pedazos de roca brillante. Las cargaba en una carreta y luego desaparecía. Después volvía nuevamente. ¡Pic! ¡Pac! ¡Pic! ¡Pac! Cargaba su carreta y desaparecía. ¡Pic! ¡Pic! ¡Pac! ¡Pic! ¡Pac! Cargaba su carreta y desaparecía. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! Dijo Jacinto. ¿Qué será esto? ¿Será gente? ¿Será un diablo? Armándose de fuerza y de valentía, se acercó y saludó al hombrecito. ¡Buenos días! El hombrecito lo miró enojado y siguió trabajando. ¡Buenos días! ¿Quién eres? Volvió a preguntar. El hombrecito enojado le respondió. ¿Qué no sabes quién soy? ¿Acaso no escuchaste hablar de mí a tus abuelos? Yo soy el Muki, el dueño y guardián de las minas. ¿Y a dónde llevas el mineral que recoges? Preguntó Jacinto. ¡Lo escondo! Respondió el Muki enojado. ¿Y por qué lo escondes? ¡Mmm! Dijo el hombrecito. Porque olvidan que soy guardián de las minas y ustedes cavan mis entrañas sin pedir permiso. ¿Acaso no saben que las minas son mías? Pero la ambición ha borrado los recuerdos y ya nadie viene con ofrendas a la montaña ni pide con respeto los tesoros de las entrañas de la tierra. Perdónanos, Muki, suplicó Jacinto. Es cierto. Hemos olvidado de hacer las ofrendas y de pedir el permiso. Por favor, enséñame el camino para volver a mi casa. La mina permite que el trabajo en la mina no sea tan rudo y que también yo encuentre el mineral. Con lo que me pagan en la minera, podré alimentar a mi esposa y a mis hijos. Y para ti, compraré hermosos regalos. El Muki pensó un momento y luego dijo Está bien, pero promete que recordarás a los hombres del pueblo que tienen que ofrendarme. Si lo olvidas, el filón desaparecerá en el laberinto de la mina. Te perderás o la mina se derrumbará. Jacinto agradeció al Muki y se despidió. Fácilmente encontró su camino en el laberinto, salió de la mina y regresó a su casa. Al verlo regresar sano, su esposa, sus hijos y todos sus amigos se alegraron. Jacinto contó que el Muki lo había ayudado y les recordó a todos que lo habían olvidado. Entonces, recordaron en el pueblo que el Muki es el guardián de la mina que protege. Regala o castiga si uno lo olvida. Desde ese día, los mineros que van a trabajar a la mina siempre llevan en los bolsillos regalitos para el Muki. No se olvidan de llevar caramelos, canicas y trompos. Porque saben que al Muki también le gusta jugar como niño. ¡Oh, me encanta este cuento! ¿Cómo quisiera hacerme pequeñito como el Muki? Aunque el Muki y yo somos parecidos porque él vigila las minas y yo vigilo en esta librería. ¿Qué les parece si ahora hacemos un dibujito de la parte que más nos haya gustado de la historia? ¿Sí? Adultos en casa, cuando les leemos cuentos y contamos historias a nuestras niñas y niños, ellos desarrollan su imaginación, su pensamiento y su lenguaje. ¡Una historia increíble! Buscaré una aún más interesante para la próxima semana. Ahora, seguiré cuidando estos libros. Y como dijo Pulgarcito, yo me voy un ratito. ¡Nos vemos! ¿Viste cómo resolvieron sus problemas Jacinto y el Muki? Martina, me gustó la historia que vimos, pero todavía no sé cómo puede ayudarme. Decir lo que sentimos y queremos, así como escuchar lo que los otros sienten y quieren, ayuda mucho a resolver dificultades. Y creo que Norma y Valentina saben al respecto. Érase una vez dos hermanas que decidieron soñar despiertas. La fuerza del sol. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.